Tiene que ver con un evento que se va a realizar aquí el 14 y 15 de mayo que es un foro de políticas públicas orientadas al desarrollo de la industria audiovisual en la región. Cuando hablamos de región nos referimos básicamente a la provincia de Misiones pero también a la región NEA y también a la relación con los países vecinos. Por eso este foro va a contar con presencia de autoridades nacionales en materia de televisión y de Argentina pero también de Uruguay, de Brasil y de Paraguay. ¿Cómo se viene trabajando en los últimos tiempos desde este polo? Y desde el polo nos venimos reuniendo e interactuando entre la universidad con los realizadores independientes organizados en redes o formas cooperativas y también con las pantallas de televisión, con el sindicato de televisión y con distintas instituciones de formación de profesionales en lo que se llaman los nodos tanto el de Misiones como en Chaco, Formosa, Corrientes que constituyen en conjunto el polo NEA. El país está dividido en nueve polos, el del NEA es uno de ellos que coordina la Universidad Nacional de Misiones y bueno, venimos trabajando en distintas líneas de acción, algunas vinculadas a la producción de programas de televisión que hemos dado en llamar fábrica de TV y que pronto se podrán ver en las pantallas pero también en líneas de capacitación, lo que va a ser en breve el centro de producción audiovisual que va a estar ubicado en la Facultad de Artes de Oberá y próximamente también en líneas de investigación que se van a ir desplegando en todo el país para, bueno, investigar acerca de las distintas formas de desarrollo de la televisión digital. ¿En ese sentido se está proyectando un cambio progresivo o ya se está dando ese cambio? Yo creo que ese cambio se está dando, estamos siendo testigos y que, digamos, se va a ir intensificando en el tiempo. Si uno piensa que de 2009 para acá se avanzó en la definición de la norma de televisión digital se avanzó en toda una serie de líneas de fomento a la producción todo lo que es el fomento que está haciendo el INCA, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales a través de producciones que hoy ya se ven en las pantallas públicas y lo que venimos desarrollando desde el programa Polos creo que son avances que van a ir teniendo cada vez más impacto en los nuevos modos de hacer televisión.